¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. El de hoy es temático de San Valentín, porque pues ya está a un par de días. Las personas lo dejan como última hora y a veces no sabemos qué regalar y no es como que sea obligatorio dar un regalo o que sea obligatorio celebrarlo, pero es una fecha que se puede aprovechar, ¿no? O sea, digo, tienes tus aniversarios, tienes tus cumpleaños, tienes cuándo cumples cada mes y tal y San Valentín es como un bonus por ahí que puedes aprovechar y sacar a tu favor y hacer algo lindo. Pero antes de eso, si no se han suscrito al canal y es el primer vídeo que ven de mí, denle click, tap, lo que sea y con eso dicho, vamos a comenzar. Bueno, esto lo partí como en tres categorías diferentes para crear como un buen regalo de San Valentín y la primera que creo que es la que más me gusta y creo que es la más importante es tener una cita. Yo soy de la idea de que el amor en algún momento se convierte en rutina, entonces una cita siempre es una buena forma de romper esa rutina y de hacer algo padre. Y en San Valentín yo también soy de la idea de que vale mucho más la intención que el valor monetario de un regalo. No tenemos que gastar una fortuna y no tenemos que hacer como grandes, grandes, grandes producciones. Pueden ser cosas muy sencillas pero con mucho sentimiento y creo que eso vale mucho más. La primera idea que les doy es tener una cita donde vean su película favorita y en general estaría padre que fuera la de la otra persona como para que se vea que te importe y que pones atención. Hay varias películas que creo que son como comodines o sea que siempre puedes usar. Por ejemplo pueden ver Breakfast at Tiffany's que se me hace una gran historia de amor. Pueden ver algo chistoso como Easy A que también es como una comedia romántica y está padre. No sé, es cuestión de cada quien y de las cosas que les gusten. Yo haría eso pero de nuevo yo nunca he pasado San Valentín con novia entonces pues quién sabe. Otra opción y esto sí implica salir es ir a algún lugar que es especial para ustedes. No sé, como donde tuvieron su primera cita, algún restaurante que les guste o como no sé. Las opciones son interminables. Cada quien tiene sus lugares especiales en el corazón. Por ejemplo, a mí me gusta ir a comer hamburguesas. Para mí una buena cita de San Valentín sería que me llevaran a comer hamburguesas y no es tampoco la gran producción de la vida, ¿no? Está padre poder tener como esta cita en el exterior también para como romper rutina. Está padre que en San Valentín vayan a un lugar que sea especial para ustedes y que tenga un significado pues lindo en su relación. La última idea de cita y esta también me gusta mucho mucho pero porque yo soy ese tipo de persona es hacer una comida casera. Yo amo cocinar y amornear. Creo que si tuviera una novia esa sería la opción que haría. Hacer como una cena de tres tiempos, ambientar bonito la mesa, cocinar cosas que sé que nos gustan. Tampoco digo que hagas un pie de corazón con chispitas y arcoiris y brillos porque pues no, tampoco hay que ser tan cursis. Pero sí algo que disfruten hacer juntos y disfruten comer juntos. Creo que está padre que puedas dar algo hecho por ti. Eso está padre, ¿no? A mí me gusta cocinar y me gusta también que me cocinen. Entonces, pues sí, se me hace una buena idea. Y hablando de cosas hechas por ti, eso nos lleva a la segunda parte de ideas y son cosas tal cual, hechas por ti, con tus manos. Creo que la regla de oro en las cosas que son hechas a mano es que sean útiles. Muchas veces ves como cuando le pegan post-its a un coche, así como de te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Y luego es como, dude, pero tengo que llevar mi coche a lavar después. Eso porque está lleno de pegamento. Y no sé, hay que ponerse creativos y ponerse como en la mentalidad de que sea útil. Entonces aquí la primera cosa que se me ocurre es un scrapbook. O sea, como este álbum de cositas con mensajes, con fotos que pueden ir como ampliando a lo largo de su periodo juntos. Y eso está padre porque ya nadie imprime fotos, ¿saben? O sea, todo es como en Instagram o en Facebook o en tu celular o algo así. Entonces creo que es lindo poder tener algo impreso, algo que puedas tocar, algo que le puedas ir cambiando las páginas. Y además con los scrapbooks, está padre que tienes la opción de meterle más cositas. Por ejemplo, si por ahí tienes un boletito de cine de algo que fueron a ver juntos o si tienes como fotos como estas instantáneas o algo así, que puedas ir como construyendo algo. Piensa que es un libro y que es una historia y es su historia. Entonces creo que eso es una idea linda. La siguiente opción es si eres una persona un poquito más musical. Hacer una mixtape, o sea, una lista de canciones. La gente ya no hace CDs, la gente ya no usa cassettes, pero sería lindo, ¿saben? Como poder hacer algo así como se hacía antes, que te ponían como un collage o alguna ilustración padre en la portada y ya tú lo escuchabas. Con canciones que sean significativas para ambos. Creo que es una buena opción, es una opción bastante económica también. Y está padre porque la gente ya no lo hace, ¿saben? Y puedes incluirle por ahí una cartita o algo así como en la parte de atrás de la ilustración para que le dé como ese extra punch. La última opción de hacer algo con las manos es algo que yo no podría hacer porque la verdad yo no tengo ningún talento con mis manos, pero algo personalizado. Hacer algo con un bordado, hacer algo con... Estaría padre, por ejemplo, una sudadera y que tú le pudieras poner aquí su nombre o pudieras poner algo especial, una fecha o algo así. Este tipo de detallitos que son sencillos, pero puedes elevar alguna prenda básica que compres para que sea algo muy especial, algo personalizado, algo que nunca nadie más le va a dar. Y si a tu persona especial le gusta la ropa o le gustan las gorras o le gustan los parches o algo así, creo que puedes hacer algo muy cool y tampoco gastar una fortuna. Y en la última categoría de ideas, aquí sí está comprar algo tal cual. Pero no quiero que piensen que es como comprar algo y ser frívolo en San Valentín, sino comprar algo que en serio tenga un significado. Por ejemplo, puedes comprar algo que sepas que la otra persona quiere desde hace mucho, como, no sé, una playera de alguna banda o como alguna película o algún libro o algo así. Algo que demuestre que has prestado atención en este tiempo que han estado juntos y que digas, wow, o sea, yo no te dije que lo quería, pero lo compraste para mí, entonces es como extra especial. Hay muchas opciones, pero el chiste es algo que demuestre que has puesto atención. Creo que eso en las relaciones es súper, súper valorado. Ese es un tip además adicional. Pongan atención, siempre. La siguiente opción es algo que creo que nunca falla y es regalar dulces, chocolates o su dulce favorito o algo así. Eso me pasa en mis cumpleaños, que de repente la gente me dice, es que no sabía qué regalarte y te compré una figura de cerámica. Y yo es como, me pudiste haber dado unos chocolates y yo hubiera sido muy feliz. De nuevo, creo que va por el lado de poner atención. Debería saber cuáles son sus dulces favoritos. Y si en serio no tienes otra opción o no tienes otra idea, no tienes otro presupuesto, está padre dar un detallito, ¿no? Como una cajita de chocolates o una cajita de dulces o algo que tú hagas. No sé, como una loncherita con cosas o algo así. Creo que eso es bastante apreciado. Y la idea también es como, más allá de darle valor al día, darle valor a la relación. Como les dije al principio, creo que celebrar San Valentín puede resultar en algo muy bueno si lo sabes hacer bien. Algo muy cool para comprar es algún tipo de proyecto que puedan hacer juntos. Digamos, un rompecabezas. Si son el tipo de personas que les gusta armar rompecabezas, pueden comprar uno y decir, este está destinado para que lo hagamos juntos. Esa es como una excusa para pasar tiempo juntos mientras están construyendo algo. Pueden comprar algunas clases para hacer algo. Si les gusta el ejercicio, comprar tres clases de kickbox o, no sé, crossfit. Algo así estaría cool. De nuevo, es crear algo que sea una excusa para pasar más tiempo juntos. Y como dar el detalle, como de decir, esto va a suceder en San Valentín. Creo que está padre. Y la última cosa, y esto es algo que no había pensado, pero teniendo muchos amigos instagramers se me ocurrió. Es comprar una sesión de fotos. O sea, y no digo vayan a comprar una sesión de fotos al estudio de fotos que hay en el súper más cercano a su casa. Porque esas son horribles y son súper cursis. Y les van a dar como utilería así de una estola y un perico o algo así. O sea, no. Pueden contactar a un instagramer que les guste su trabajo. Y estaría padre como poder pasar un día juntos en una sesión de fotos. Y que al final tengan un algo que puedan compartir en redes sociales. O que puedan imprimir o que puedan enmarcar o algo así. Se me hace como una idea romántica y bonita. Pues muy bien amigos, esas fueron 10 opciones para regalos o cosas que hacen en San Valentín. Espero que les hayan gustado. Si fue así, denle manita arriba al video. Cuéntenme cuál fue su favorita. Cuéntenme si tienen otras ideas también. Porque a pesar de que yo voy a pasar San Valentín solo, mucha gente no. Entonces creo que están buscando retroalimentación y más cosas que puedan hacer. No olviden suscribirse al canal para ser los primeros a recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Posteo cosas por allá todo el tiempo. Y los quiero ver y que sean amigos también por allá. Y con eso dicho, yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.